La inmigración de guatemaltecos hacia los Estados Unidos continúa en auge. En este año aumentó el número de mujeres que buscan mejores condiciones en la nación del norte. Aunque lo normal en las estadísticas era que la cifra más alta de inmigración al país del norte era de hombres, ahora esto ha variado. Cada vez son más las mujeres quienes deciden ir hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor para ellas o para sus hijos. Los departamentos que más registros de inmigración reportan son Guatemala, San Marcos, Quiché y Quetzaltenango. Según Conamiwa, solo en lo que va del año más de 40 mil personas han migrado a los Estados Unidos, a pesar que de la misma manera se ha reportado la masiva deportación. En estos registros, lamentablemente, los que más se destacan son aquellos que ingresan en unidades familiares. En enero, la cantidad de familias que se deportaron fueron 10, con 10 mujeres, menores fueron 5 niñas y 12 varones, o sea que en enero fueron 27 de las unidades familiares. En febrero fueron 12 unidades familiares, esto significa que o es el papá o la mamá con los menores, 12 niñas, 5 niños, los cuales el total fue 31, o sea, fueron 12 mujeres, o sea, las mamás, con 5 niñas menores y 14 varones. Las causas siguen siendo las mismas, falta de empleo, inestabilidad económica, desintegración familiar, violencia en el país, falta de oportunidades. Y ahora son las mujeres que buscan el sustento de sus familias y deciden cruzar la frontera, arriesgando todo por llegar al país de las oportunidades.